Ariza y Moles, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Buenos días. Soy Antonio Caballero Mateo, vengo de Granada para explicarle un pequeño estudio que hemos hecho con respecto a la consulta de atención preferente, como la llamamos allí. El objetivo es valorar la utilidad de implantar esto en la mayoría de los hospitales, según tengo entendido, en muchos de ellos ya existe, a veces con distintos nombres. ¿Por qué estimamos que es necesaria? Vivimos ahora actualmente, sobre todo en la sanidad pública, un problema por la alta sobrecarga asistencial que existe, poca mano de obra, digamos, y hay una sobrecarga, sobre todo se ve en los servicios de urgencias, en las consultas externas, en las pruebas complementarias que se pidan y todo esto conlleva que aparezcan listas de espera que se hacen muchas veces interminables. Entonces, nos planteamos muchas veces que tenemos pacientes, sobre todo los que trabajamos hoy en el hospital y que estamos valorando pacientes continuamente, tenemos pacientes que requieren un estudio intenso, rápido, porque ves, por tanto con la clínica o con resultados analíticos, o con pruebas complementarias que necesitan ser estudiados de forma rápida, pero no pueden ser estudiados, no requieren ingreso normalmente. Entonces, esta consulta consiste en una consulta que se realiza en la sala de ecografía de nuestro hospital, se realiza semanalmente y a cada paciente que va llegando se le hace una analisis en profundidad, se le pide una analítica completa, normalmente llegan ya a la consulta con los resultados y se le hace en el mismo momento una ecografía abdominal. Según los resultados que se vayan obteniendo y se va enfocando el caso, pues se deriva de forma preferente para la realización de otras pruebas, como puedan ser gastroscopias, endoscopias bajas y tal, resonancias. Incluso llega el momento en el que si el paciente llega sin comer ni nada, se puede plantear hacer la endoscopia en el mismo momento. ¿Qué pacientes llegan? Pues son pacientes normalmente que se filtran desde la urgencia. Son valorados por el especialista digestivo en ese momento y son pacientes que están estables clínicamente, no tienen criterio de ingreso, pero sí que necesitan un estudio rápido, porque tienen una alta sospecha de una patología y muchas veces se ve uno en la tesitura, es decir, no puedo dejar a este paciente, mandarlo a una consulta externa que puede tardar meses en ser visto, pero tampoco requiere un ingreso inmediato. Y el hombre puede estar bien en la casa, pero no necesita estar ingresado. También este tipo de pacientes pueden llegar desde la atención primaria, pero son los que menos. En el estudio que hicimos, se contabilizaron alrededor de 300, 291 pacientes desde mayo de 2012 hasta agosto de 2013 y todo esto sin contar las revisiones. El tiempo medio de demora para la primera consulta es alrededor de una semana. Se pueden hacer muchas veces antes, si vienen con los resultados ya, pero alrededor de una semana significa que se puedan sacar la analítica y para tener luego más datos. Y en el 75% de las ocasiones, entre la primera y la segunda consulta, pues se enfoca de manera clara en la patología seca tiene. Pues los resultados son estos. En 59 pacientes se observó que tenían patología neoplásica, en 37 patología biliar, patología hepática en 15, pancreática en 6, enfermedad inflamatoria en 9, sin patología orgánica después de un año de seguimiento en 101 ocasiones y otros 42. Se derivaron a otras especialidades, 22 pacientes. La patología neoplásica supuso entonces un 20% de los pacientes que fueron llegando, principalmente por cáncer de colon en 20 ocasiones y entre otras viabilidad principalmente, linfomas, páncreas, estómago, patología neoplásica ginecológica también en otras ocasiones. La patología biliar benigna se observó en un 13%, principalmente por colecolitiasis o colelitiasis sintomática. La patología hepática benigna se observó en un 5%, principalmente patopatía tanto crónica como aguda, en pacientes que no estaban diagnosticados previamente en cuanto a los crónicos. Enfermedad inflamatoria también, tanto crón como colitis, se observó en un 3%, en pacientes también que nunca fueron diagnosticados antes y patología pancrática, principalmente pancreatitis crónica, en un 2%. La derivación se produjo en un 7% de las ocasiones, principalmente la cirugía, tanto por colecistitis o hernia en algún caso también, también a ginecología y a cardiología. Y otros englobados en un 15% de las ocasiones, por tanto, diverticulitis aguda, suboclusiones, enfermedad celíaca o úlceras muy sintomáticas. Las conclusiones a las que hemos llegado después de tanto tiempo con esta consulta es que esta consulta es bastante importante, sobre todo para el funcionamiento de nuestro servicio, nuestro hospital, porque consigue adelantar el estudio de estos pacientes que están límite entre poder ingresarse o necesitar un estudio acelerado. Se reduce por ello el número de ingresos, se disminuye también la lista de espera en las consultas externas, porque es una vía, es una conexión más rápida y se logra descartar patologías orgánicas en pocas sesiones. Y el culpable de este resultado, de esta consulta, es el doctor Félix Molles, un gran maestro y que pone mucho empeño en que esto pueda funcionar. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera hacerte una pregunta. Decís que en más del 75% de las ocasiones se obtiene el diagnóstico entre la primera y la segunda consulta. La primera ya sabemos que son menos de siete días, pero ¿y la segunda consulta? Pues si se piden pruebas, normalmente esa segunda consulta en menos de un mes normalmente se hace. Si son pruebas, por ejemplo, si hay una endoscopia, lo que necesita es que incluso el mismo día se puede hacer. Y si no, se programa para, por ejemplo, en esas mismas semanas. ¿Y el filtro del residente digestivo en urgencia? ¿Tenéis todos los días digestivos de guardia? Sí, en menos de un par de días al año sí hay siempre. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Muy bien. Hola. Bueno, pues a continuación pasamos.